Hoy amaneció otra vez Y una luz se asomó por mi ventana Es así el amor Los pajaritos cantando Al rayo del sol por la mañana Es así, es así el amor Ay, es así el amor Ay, por ese deseo le gasté a mí Ese amor va creciendo, no sé qué decir Porque faltan palabras tan tiernas Que te pueden describir Si hoy me dijeras que sí Yo viviré para ti Como un pájaro alegre Nuevamente se viste así mi alma Es así el amor Faltan palabras tan tiernas Que te pueden describir Si hoy me dijeras que sí Yo viviré para ti Dale Chaco ¡Eso! ¡Eso! No volverá a oscurecer Un día nuevo quiere amanecer Se alumbrará tenerte Porque eres mi amor fiel Por ese destello Por ese destello Por ese destello llegaste a mí Este amor va creciendo No sé qué decir Porque faltan palabras tan tiernas Que te pueden describir Si hoy me dijeras que sí Yo viviré para ti Ay, es así el amor Yo viviré para ti Yo viviré para ti Ay, es así el amor Ay, es así el amor Yo viviré para ti Gracias por ver el video